y bueno chicos en el día de hoy vamos a aprender a cómo recuperar fotos de facebook que se han borrado de una manera fácil y sencilla en este caso es a través de la aplicación por supuesto y bien vamos a la parte de configuración y nuevamente hacemos clic en configuración ahora vamos a la opción de acceder a tu información y bien vamos a darle clic y o sea en descargar damos clic en él en el enlace de arriba y bien buscamos la opción de fotos y vídeo primero desmarcamos todo y luego fotos y vídeo aquí seleccionamos la básicamente la resolución en alta y como digo desmarca todo y luego marca fotos y vídeo y bien le damos en crear archivo aquí tendrás que esperar un par de minutos para que se realice el proceso y puedas acceder a las fotos de facebook en este caso una vez realizado el proceso esperados cinco minutos te saldrá la opción de descargar y luego tienes que poner aquí tu contraseña de facebook y tu cuenta y tu contraseña para verificar que efectivamente eres tú una vez que tú pones tu contraseña de facebook te saldrá básicamente el archivo se empezará a descargar de manera automática y como ven se está descargando bien en este caso ahora lo que vamos a hacer es entrar al explorador de archivo para descomprimirlo y para que podamos acceder a esas fotos y vídeos verdad en este caso bueno tú buscas cualquier explorador de archivo yo tengo este te dejaré el link en la descripción del vídeo del mío para que también puedas hacerlo y bueno una vez hecho eso vas a la carpeta descarga posiblemente te aparecerá un archivo que tiene el nombre de facebook que es el que acabamos de descargar por lo tanto lo vamos a descomprimir como ven aquí se ve a continuación yo lo había descargado antes y bien básicamente abres el archivo y bueno te saldrá la opción de descomprimir y la descomprimes algunas veces simplemente le das clic derecho le das clic derecho y bueno como digo extraer aquí o extraer en y te sale esta opción bien a mí no me extrañamente no me funciona pero tú vas a la parte de index y buscas las fotos y vídeos verdad en mi box o algo así y bien si no te funciona básicamente vas a la parte de aquí de esta carpeta donde dice fotos y vídeo y la buscas manualmente si sé que es un coñazo pero lo podrás hacer básicamente verdad para realizar ese proceso y bueno básicamente vas buscando todas las fotos y vas a ver aquellas que has borrado sé que es un proceso un poco difícil pero bueno lo harás y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo